Crea Digital es una convocatoria que hemos venido trabajando y esta ya es nuestra quinta versión con el Ministerio de Cultura para promover el desarrollo de contenidos digitales. Básicamente qué tipo de cosas nos interesan, animaciones, videojuegos, transmedia, e-books y este año tenemos una categoría nueva que es la categoría de paz. Todos los colombianos se pueden inscribir a la convocatoria de Crea Digital en la página web de apps.co, en la de Mintico, en la de MinCultura, entrando, ahí están los términos de referencia que los tienen que leer muy bien, bajar los documentos y se tienen que presentar antes del 30 de junio, eso es lo más importante. Lo que buscamos con iniciativas como Crea Digital y otras que hay en el Mintico es promover la industria de contenidos digitales, apoyarla y fortalecerla, que realmente en Colombia podamos hacer parte de la economía naranja y tener emprendimiento digital e industrias fortalecidas que hagan parte y que estén exportando ya hacia el mundo. Quiero invitarlos a que participen en la nueva convocatoria de Crea Digital que está abierta hasta el 30 de junio, esta convocatoria es muy especial porque tiene una nueva categoría, que es la categoría de paz, es una categoría que ha sido propuesta por el señor ministro Luna en su plan Vive Digital para la gente y que busca recibir contenidos que resalten los temas de reconciliación, justicia social y todos los temas que consideren que pueden ayudar a esta nueva cultura de paz en el país.